...con su carrera en la actuación y también en la música y comparte cómo fue su experiencia al trabajar con Florinda Mesa porque están en una película que se llama Dulce Familia. ¿Son verdad los rumores que doña Florinda es muy diva? El que ya está listo para su regreso a la pantalla grande es Vadir Derbez, quien nos habló de lo gratificante que fue para él trabajar al lado de Florinda Mesa en la película Dulce Familia, lista a estrenarse próximamente. Una mujer que admiro desde chavitos, imagínate, yo la veía desde muy chiquito, entonces trabajar con Florinda Mesa fue una cosa maravillosa, encantado de estar en un proyecto así y fue la primera vez que se dejó dirigir por alguien más después de tantos años, entonces un honor, un honor la verdad, bien padre. El también cantante, próximamente estrenará su segundo EP titulado Mala, con el que pretende conquistar con su voz con un tema que pondrá a todos a bailar. Mala es el siguiente sencillo, Mala estoy muy emocionado porque es algo que he estado ya preparando desde hace mucho tiempo, los que me han seguido un poquito más de cerca escucharon el primer EP que salió y que ahorita sigue en redes y todo eso para que lo escuchen, pero ahorita Mala es lo que viene fuerte, de lo que estoy emocionado y lo que vengo promocionando y estoy encantado, es una canción comercial, es una canción para bailar, para poner en todos lados. Badir al final, nos contó de su faceta como conferencista. Hablando conferencias, hablando un poco de mi experiencia, porque pues imagínate, llevo trabajando desde los seis años y cada vez empujándome un poquito más a salirme de mi zona de confort y a cumplir mis sueños y cada cosa que me apasiona y arriesgándome, que es muy importante y básicamente es como una enseñanza de que la gente sueñe en grande y todo. Soy Omar Largueta, siguen, sale el sol. Me da gusto verlo bien, focus, enfocadito a su chamba, a su trabajo, emocionado con la música, respetuoso, muy bien Badir. Guapo, está guapo, muy delgado, ha trabajado mucho para tener un lugar y que lo separen de su papá, que eso es difícil, a veces puede parecer fácil, pero es lo más complicado cuando tienen papás famosos. No es nada sencillo, muy bien Badir, te mandamos un cariñoso abrazo.